Hola, hola, un saludo amigos de la Reta, soy Ancarlo Hernández y como cada miércoles corresponde hablar un poco acerca del deporte, el día de hoy nuestro tema, lo ocurrido ayer en la jornada del fútbol mexicano, en específico la derrota de Chivas, una nueva derrota para el reballo en sagrado en esta apertura 2019 y peligra, peligra y en serio la continuidad de Tomás Buey. Antes de continuar, información importante de Patrocinadores. Prueben las ricas tortas Marcelino de Pierna, milanesa y gran variedad de quesos, ubicados en la calle 8 entre las avenidas 1 y 3 y en la avenida 7 entre las calles 7 y 9 en Córdoba, Veracruz. Las únicas tortas Marcelino. Pues bien, Chivas recibió el día de ayer al Pachuca y se lleva una goleada, 4 por 2, una nueva derrota para el conjunto de Jalisco. Al final del partido la gente ahí en el estadio, la afición pedía la salida de Tomás Buey, fuera Buey, fuera Buey, se escuchó y de qué manera en el estadio de Las Chivas. Es una realidad que los resultados no respaldan a Tomás Buey, que está en la cuerda floja y se habla ya de un ultimátum. Este ultimátum sería, si Chivas pierde el sábado contra el América en el Clásico Nacional, Tomás Buey seguramente estará diciendo adiós al banquillo del Guadalajara. Sabemos lo que se juega en un clásico, son más que tres puntos, el orgullo, la pasión, todo un país al tanto del partido. Y bueno, lo que significaría en este caso para Chivas y para Tomás Buey, toda la presión que conllevaría perder este partido. En lo personal me atrevo a decir que la liguilla ya es muy muy difícil para el Guadalajara, creo que no va a sacrificar la liguilla y de alguna forma pues este, el clásico ante el América será una forma de consuelo o de rescatar en la medida a la temporada. Seguramente el equipo de las Chivas querrán llevarse los tres puntos, pero no va a ser nada fácil. ¿Por qué? Porque visitan al Estadio Azteca y visitan al América que anda bien. No, no voy a decir muy bien, pero evidentemente anda mejor que el equipo del rebaño. Así que Tomás Buey peligra, peligra su continuidad en Chivas. Ya le pusieron ultimátum después de la derrota de ayer ante el Pachuca. Incluso ayer en conferencia de prensa Buey decía que le gusta cómo juega su equipo, le gusta cómo plantea los partidos, le gusta el trato que le da el balón, le gusta la generación de juego, pero lo cierto es que los resultados no han acompañado al Guadalajara y sabemos lo que se le exige a un equipo como Chivas. Así que el día clave para Tomás Buey, el sábado, América contra Chivas, se juegan más que tres puntos. Aquí me despido, un saludo, ustedes creen que gane Chivas, gana el América o empatan el próximo sábado en el Estadio Azteca. Hasta luego.